Ya estamos directamente nosotros para mi canal de YouTube, vamos a conocer una historia muy particular porque hoy aquí nomás, muy cerquita, en un lugar increíble de Miami, vamos a encontrar al mayor coleccionista de camisetas del mundo y es de River, y lo van a conocer ustedes. Fíjense esta historia. ¿Cómo se te ocurrió esta locura? Esta locura a mí se me ocurrió porque tenía muchas camisetas de River, fui a buscar una camiseta que no tenía, como vio en Estados Unidos, cuando fui a comprar de Argentina me dijeron, ¿está agotada? Y a mí me dijeron, no, ¿cómo agotada? Agotada. Fíjate en Mercado Libre, eso me lo tiró un tipo en un negocio, me metí en Mercado Libre y empecé a ver que había muchas camisetas de River que yo quería, de cuando era chico, así, y empecé a comprar todo lo que había. Y bueno, me dijiste que vos que lo que querías era la camiseta negra con la banda roja. La camiseta negra con la banda roja. Es que te digo, el hincha de River, creo que después la tradicional es la única que quiere, porque todo el tiempo quiere camiseta negra con la banda roja y está buenísima. Es hermosa. Sí, bueno, vos querías esa y arrancaste por esa, y listo, no paraste más, pará. Arrancaste por esa, ¿dónde está? Vamos a buscarla, vení. Vamos a buscarla. Eh, no pasa nada, la buscamos con esta. Esta querías, esta camiseta querías. Entonces arrancaste por esta y dijiste listo, ahora no paro más. No, no dije no paro más, pasó. Pasó, bien, sucedió. Y empezaste con más, con más camisetas, con más camisetas, llegó ¿cuántas tenés? 953 camisetas de River. Solo de River. Y dos veces récord bienes, dos veces récord bienes. Contame eso, el primero, ¿cuántas tuviste que, o cuántas llegaste? 403, fue el primer récord bienes. Y el segundo llegó este, que vos mismo dijiste, ¿saben qué? 403 me parece poca, quiero ahora este. ¿Y cuántos tiene? 762, 762, sí. 762, este por ahora es el último récord bienes que tenés. Este es el último que tengo. Pero vas por más. ¿Cuántas querés? No, cuántas quiero. Las que vengan. Las que vengan, el asunto es que ahora cuando llegue a Milway a batir de nuevo mi récord. Ajá. Bueno, contame algo importante. Yo hay algo que no sabía. Los coleccionistas no venden. Los coleccionistas habitualmente no venden camisetas. Habitualmente los coleccionistas no venden. Sí compran, pero no venden. Y los museos no coleccionan. O sea, perdón, no los museos, las casas de remate. Ah. Las casas de remate generalmente no son coleccionistas. ¿Y vos habitualmente vas a las casas de remate a buscar camisetas o las convocas? O la vas viendo quién la tiene. Hoy en día cuando cae una camiseta de River, la casa de remate me contracta antes de que salga los camisetas. Ajá, mirá. O sea, vos decís que, por ejemplo, viene cualquier hincha de River que te quiera comprar una camiseta de toda esta colección y no la vendés. No la vendés por nada. Muy bien, ahí está. Si no la puedo recuperar, no. Muy bien, claro, obvio. Exactamente. O sea, si la puedo recuperar, sí, tomará. Y recién me decías que la más especial es esta. ¿La más especial es de Morresi? Morresi, claro. Cuando River fue campeón intercontinental. Una locura. Hermoso. ¿Esto es original? No, sí. No, no. No, no es original. Mirá vos. Esto para los hinchas de River es una verdadera locura, es una reliquia. Acá está Dan, está en Miami, el mayor coleccionista de camisetas de un club del mundo. Dos récords Guinness y va por más. Y ahora tiene que seguir a River a donde vaya, hijo. Bueno, fuiste a Madrid. Fui a Madrid. ¿Cómo fue la historia de Madrid? Fui primero a Argentina y se suspendió, pasó todo lo que hubo que pasar. Volví, le dije a mi esposa. Estaba fácil, estaba... Porque una de las opciones era Miami. Sí, claro. Habían dicho, eh. Sí, totalmente. Miami, Qatar, habían dicho. Por favor, Miami, Miami, Miami. Miami, me la deja tan fácil. Pero, ve, ve, Madrid. Me siento el día que hice Madrid y le dije a mi esposa, me voy a Madrid. ¿Qué? Te diste, te diste, te diste. Me dijo, que fuiste a Buenos Aires, tenés una familia. ¿Vos qué te crees que es esto? No podés andar siguiendo un equipo a todos lados. Hubo una frase que fue buenísima, que fue... Yo le dije, ¿hay algo que te importe a vos desde que tenés seis años? No, porque yo maduro. Ah, bueno, ahí está. Es bueno. Yo maduro. Ustedes son una maña inmaduro que les gusta ganar buena, pero no sé qué. Y mientras estaba terminando esa frase, porque ya estaba con la baliza. Sí, sí, después la seguimos después. Agarra y me dice, no va a perder a Madrid. Y yo, mi amor, me le digo, esto es así. Si yo voy y no ganan, ¿qué van a ganar? Sí. No voy a formigar igual, nunca más. Sí, totalmente. No, 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 no. Puedes ser la porción, no me juro a Madrid. Y triunfó el amor. Y al final fuiste a Madrid, ganamos la copa de... Me miró y me dijo, me miró y me dijo, sos un manipulador. Ah, bien, muy bien, ahí está. La frase fue, sos un manipulador, pero anda. ¿Cómo es? Cualquier hincha de River que quiera venir acá te puede contactar a través de... A través de mi Instagram, Millonario en Camisetas, o mi TikTok, Millonario en Camisetas. Me contactan y... Y pueden venir a visitarlo. Sí, me avisan antes, yo abro y bueno... O sea, justamente eso, buena onda, nadie cobra nada, simplemente lo que querés es que vean tu colección. Solo quiero compartir y hablar con otros hinchas de River. Gracias, papá. Gracias. Dan está absolutamente loco y es el mayor coleccionista de camisetas del mundo, dedicado a un club. Dos veces que de récord Guinness va por más. Y por supuesto acá en mi cuenta de Instagram y de YouTube lo tenés, por supuesto, a Millonario en Camisetas. Un tipo que está absolutamente desquizado por River, como todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!